¡Vamos a cantar! ¡No veja que déjeme! Querido! Aunque se lleven cerro, djame unifiable perdido Aunque se lleven cerro, luego digo que dabit nación Me ocurre cuando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez quién! ¡Gracias! Por que se que mucho mujer es que me quieran vivir Con el coño chas superizardasi ¡Porque eres decisional!